De lunes 11 al viernes 15 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estará desarrollando el Censo de Matrícula en Línea. ¿Qué opinan los estudiantes en torno a la aplicación de estos instrumentos? Veamos qué tienen que compartirnos. Y me parece muy bien lo que se está implementando, ya que nos da más ventajas para nosotros, ya que así no tenemos tantas horas libres o tenemos un horario más conveniente, porque hay veces que no podemos meter las clases a la hora que queremos y no podemos llevar ese periodo o llevarlas una hora tarde, que no nos convendría. Pues yo lo veo bien, es primer periodo aquí en la U, pero me parece bien porque algunos de mis compañeros tienen demasiadas horas libres, siento que deberían ocupar el tiempo en unas clases, igual yo tengo horas libres, igual que ella, tuve que cancelar clases por lo mismo porque no nos podíamos acomodar, entonces esta nueva iniciativa me parece bien y muy bien que la hagan para que así nosotros podamos sacar más clases y aprovechar mejor el tiempo. Para mí es excelente la opción porque a veces nos quedamos sin matrícula porque no podemos, porque por la tarde, por ejemplo, yo tuve que cancelar una clase en la tarde porque tenía horario en la mañana y eso nos va a ayudar demasiado, eso es mi opinión. Sí, acomodar las asignaturas de acuerdo a nuestro horario, eso nos va a beneficiar demasiado a nosotros, los alumnos. En sí me parece bien porque yo, por ejemplo, tengo demasiadas horas libres, tengo cuatro horas libres y en ese tiempo podría estar en clase, y tuve que cancelar unas clases también porque chocaban o me chocaban con las clases que tenía en la mañana o en la tarde y me tuvo que quedar ese espacio libre, entonces sí me gustaría eso, tal vez de meterlas todas corridas, tratar de meterlas para no estar perdiendo tanto tiempo extra. Bueno, en parte me parece bien ya que muchos estudiantes de aquí tienen otras cosas que hacer, como trabajar o no sé, muchas son madres solteras y tienen compromiso con sus hijos, entonces pienso que en ese aspecto beneficia bastante a lo que es cierto grupo de estudiantes. Porque ayuda a los estudiantes y les da mayores beneficios para seguir estudiando. Me parece una buena forma de implementar a los alumnos a que ayuden a tomar decisiones a la hora de tomar sus clases. No solo el hecho de que uno mire sus clases y tenga que matricularse con lo que le dan a uno, sino también el hecho de uno poder decidir, bueno, me gustaría que abrieran clases en tal hora o inclusive en los edificios, dependiendo a conveniencia de uno también. El censo de matrícula es una herramienta que permitirá que los jefes de departamento de cada una de las carreras de la máxima casa de estudios adecúen la carga académica en torno a las necesidades de la comunidad estudiantil. Desde Ciudad Universitaria les informó Laura Noelia Díaz.